Bueno, aquí sigamos con la Full Ranger Es la La 2.3 2.3 Este, como miren Hay que quitarle este Conector que trae aquí Del sensor este Desconecta aquí, ya le sacamos Los tornillos Y este, como ven aquí ya andaba bien Bien mal Esta aquí Esta es la manguera que va para el radiador Y aquí adentro Este es el termostato Y como ven el termostato ya anda Anda muy mal Bueno En este caso no tuvimos que quitar Los tornillos estos Para remover este Porque nos dio chance de Poder sacar los tornillos Que van para La bomba del agua Ok Ahorita vamos a darle una limpiada A este bien limpio Y Lo vamos a calar A ver si jala Y si no pues Vamos a ir a comprar otro Este nuevo Este vale como unos 40 dólares En el eurozone Bueno Y ahorita Sigamos con el video Adiós Adiós